Los vecinos de Belchite han hecho de sus problemas de conexión una parodia. José Ramón, hola, ¿me oyes? Oye, ¿me escuchas? Y a través de un corto de 90 segundos muestran su peculiar pelea diaria para conseguir internet. ¿Me escuchas? ¿Cármelo? Nos vino muy bien para dar a conocer nuestra realidad día a día, ¿no? Una realidad que tenemos en el medio rural, no solamente en Belchite, sino en muchísimos pueblos de Aragón y de toda España. La despoblación, la España vaciada, que es muy difícil de combatir y que, indudablemente, con esa falta de conexión de internet, la realidad es que estás solo y cuando más lo necesitas, más te falta. Por lo tanto, nos vino muy bien el hacer este corto. Antonio, que nos digan a nosotros lo de la sede electrónica. En Clave de Humor, el vídeo narra la odisea que sufren muchos municipios despoblados del medio rural. La realidad llevada a ese punto de comedia, ¿no? Sobre todo la línea en común de todos los vídeos, la canción de Mata, Ile, 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 de toda la vida. Mata, Ile, Ile, Ile. Vamos a contar mentiras, Mata, Ile, Ile, Ile. Y entonces, pues, no es ninguna mentira, sino que es la verdad. Y la verdad es que a internet no ha llegado todavía a Benchite y a las zonas despobladas de mucha parte de Aragón, ¿no? Nos planteamos tres situaciones en las que esta falta de cobertura puede generar problemas. Y lo adornamos con los críos del instituto buscando cobertura por todo el pueblo como locos. Y con la canción que finalmente se nos ocurrió con la coral. ¿Dónde está internet? Mata, Ile, Ile, Ile. Que a Benchite no ha llegado. Mata, Ile, 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 O. Chispón. El corto ha llegado lejos y ha sido galardonado en un concurso a nivel nacional. El premio, un vídeo promocional y seis meses de wifi gratis. Hombre, fue una sorpresa y además la faena ha sido que hemos tenido que esperar dos meses. Porque en principio el jurado iba a fallar en la segunda quincena de marzo. Entonces nos enviaron un correo diciendo que quedaba paralizado por el asunto del COVID. Y cuando llegó hace ahora, diez o doce días el correo notificando el premio, pues evidentemente fue una alegría. Aunque nosotros sabíamos que algo podíamos llevarnos porque nos pareció que por lo menos iba a ser divertido, gracioso. El tener seis meses de wifi gratis de alta velocidad, que la gente se dé cuenta de lo que es alta velocidad en un pueblo, es maravilloso. Porque en las ciudades te llega el wifi a alta velocidad, pero aquí en los pueblos te llega el wifi cuando te llega y como te llega. Y la reivindicación ahí queda. Claro, sí, sí. Para este y para todos los pueblos que hay en la comarca y en las zonas despobladas de Aragón. Carmelo, ¿me escuchas? El audiovisual pone el foco en el problema que encuentran la mayoría de los territorios despoblados, la conexión wifi. Y demuestra de nuevo que Belchite es un pueblo de película. Que a Belchite no ha llegado, matar y le dilero, chimpón.